Digo, empieza a funcionar tanto que cuando las campañas políticas tienen esa curva, ese éxtasis de las campañas, armas a tu equipo que todos se parezcan a un candidato. El equipo lo armo porque teatralmente, y lo que yo aprendí en disciplina de teatro y de historias y de contar historias, es que el protagonista tiene que tener un antagonista. Entonces, si tú tienes a un personaje que es un candidato, ¿quiénes son los villanos? Pues los otros candidatos, es la competencia. Entonces, llamo a actores, actores de verdad, no influencers, no estandoperos, nada. O sea, actores que sé que han hecho teatro y que tienen esa disciplina de teatro para actuar conmigo y decir, vamos a hacer videos de parodia. Pues sí, igual, con el mismo tema, bonito, con lo que se ha hecho viral y demás. Y es donde empiezo a traer gente para hacer ya videos como si fuera una serie. ¿Los guiones son tuyos? 100%. Ok. 100%. Muchas veces, una disculpa, muchas veces fueron improvisados. Ajá. Cuando yo grabo solo es improvisado al 100%. Cuando grabo con otros, sí les doy guión. Pero si de repente era como que vámonos tú y tú, es que está cabrón. ¿Quién puede grabar? Tú y tú. Bueno, contigo el nuevo video. Vámonos. Oye, ¿qué guión? Vámonos. Allá te digo qué hacer. ¿Me explico? Porque vamos así con el tiempo. Se tiene que salir en chinga. Divertidísimos videos. Entonces, sí, todos los guiones fueron míos. 100%. ¿Qué cañón? Y haces uno donde aparece la parodia de Clara Luz. Judith González. Ajá. Carla Lucía. Sí, sí, sí. Igual. O sea, de temas que yo conozco que se han hecho virales, no, que han pasado. Lo mismo, es la misma fórmula. Esto se hizo viral, vamos a hacerlo chiste. Órale, mételo. Esto, mételo. Oye, ¿qué es esto? Mételo. ¿Por qué? Porque la gente lo sabe. Entonces, lo metemos al video y es el primero, creo que es el primero. Sí, es el primero donde salen personajes nuevos, que ya no es el senador solo. Solo. Que ya sale de que, ah, Carla Lucía. Ahí le pusimos el primero de los villanos que aparece y todo. Y se quedan viendo al final de que, ajá, como que nos vamos a ver en las campañas y va a ver, pues es que es lo que va a haber. Y ya. Quiero aclarar, antes de adentrarnos en ese tema, que la sátira política en México ha existido desde hace muchos años. Ha existido y es tan necesaria que, o sea, es como la válvula de escape de una olla de presión. O sea, si no tienes sátira, si no te ríes, si no haces comedia de lo que está pasando, nos matamos. Incluso hay gente que se entera de la política por la sátira. Sí, lo comprobé bien cabrón, güey. O sea, lo comprobé que la gente se metía a investigar. Gente que no era de Nuevo León que me decían, estoy investigando al que imitas y estoy viendo. Ya vi quién es la villana real y ya vi quién es el otro de de veras. La gente los empezó a conocer y mucha gente fuera de México, muchísima gente fuera de México. En Estados Unidos, obviamente, pero también mucho latinoamericano que me decían, no sé qué demonios está pasando en tu ciudad, pero ya vi quiénes son los de de veras. Y me mandaban sus que gane este y que gane este. Gente que ni iba a votar aquí, o sea, nada más por pegarle al desmadre. Estaba chido, estaba chido. Cuando haces el guión del causante del citatorio que te envía la fiscalía, ¿en algún momento que lo estabas escribiendo dijiste, me paso, no me paso, estoy bien? Pues yo lo escribí pensando en meterme en pedra. No, no es cierto. No, güey, no. Pero tenemos ese sentido donde... No, yo lo escribí pensando y dije, está buenísimo. Dije, está bien divertido que, oye, que ella y que el esposo viene y le dice, no, te lo vas a hacer así. Ay, sí, gracias. Y luego la candidata conmigo de que, órale, ¿qué quieres? Y yo, por eso, pero te están diciendo, ¿qué hacer? Y el amigo, ¿no? De que, güey, es que ahí están. Y que, qué miedo. Y que el celular y que el tweet. O sea, metiendo las cosas del mundo real en la parodia. Es mágico. Dije, quedó muy bueno. O sea, está muy divertido. Aparte, Judith, que también le mando un gran abrazo, es una enorme actriz. Sí, un saludo a Judith. Le hizo súper bien, súper bien. O sea, dije, esta morra, aparte que está loca, porque está loca, porque siempre nos estamos riendo y es muy divertida. Dije, lo vas a hacer muy bien. O sea, fue mágico. O sea, yo me emocioné mucho grabándolo. Les mandé el guión en la mañana y nos juntamos a grabar a mediodía. O sea, fue así de, órale, porque como son de teatro estos güeyes, Orlando, Judith, Víctor, o sea, fue así de, así lo traen. Así traen el ritmo, así traen todo. Es una maravilla trabajar con actores. Sí, sí, lo pensé como, no, y lo escribí, lo subí y todo, y seguí escribiendo más. Y sacamos más y más y más y van saliendo más.